Bien, a ver, a ver, queridos niños. ¿Cómo es que se trabajan ecuaciones? Aquí hay dos ecuaciones para resolver, ¿ya? A ver, el primerito se resuelve de la siguiente manera. Atento, por favor. Dice, X más 115 es igual a 142. A ver, el 115, queridos niños, va a pasar al otro lado. ¿Cómo? Restando. Entonces, la resta es 27. Muy bien, querido amigo. Esa es la respuesta, esa es la respuesta. Ahora voy con la letra B. Se tiene que copiar en el cuaderno, hijito. No sé cuál es tu pregunta. Sí, estoy diciendo, hijito. Copia en tu cuaderno. Amigo, ¿has entendido? ¿Vas a copiar en tu cuaderno? Sí. Ok, ya, ya te he respondido. Bien. El 32, ¿cómo va a pasar al otro lado? Muy bien. Muy bien. En este caso, va a ser 97 más 32. Y la respuesta es cierta. Sale 129. Esa es la respuesta. Muy bien. Copia en su cuaderno. Bien. En este caso, también hay dos ecuaciones para resolver. A ver, voy a resolver la primera ecuación. Que me dice, 2X menos 24 es igual a 56 más X. Correcto. A ver. A ver. Aquí la explicación es lo siguiente. Atiendan, por favor. Los que tienen más X llaman a sus amiguitos. Por ejemplo. A ver. Aquí, este amigo, silencio, que es dos X, le llama al otro X que está al otro lado. Le llama. ¿Y cómo va a pasar el X? Pasa restando. Pasa restando. Ahora, como quieren jugar solo X, al 24 lo mandan al otro lado. Le dice 24, ándate para el otro lado. No te queremos sacar. Porque este lado solo queremos X. Y pasa sumando. Ok. Entonces, aquí es cierto. Dos X menos X, una sola X. Y aquí sumamos 56 más 24. Sumen bien. No me hagan problema. No. 80. Yo no sé por qué le ha sacado 78. Sumen bien. Y eso ya sería la respuesta. Esa sería ya la respuesta. A ver. Vamos con el otro ejercicio. 62 más 2X es igual a 3X más 43. Ok. Le llaman a sus amiguitos del otro lado. Claro. Los que tienen mayores X llaman. Ok. Repito. Los que tienen mayores X llaman. En este caso, el 3X va a llamar a 2X. ¿Cómo va a pasar 2X? Restando. Muy bien. Al 43 lo mandan al otro lado. No te queremos aquí. Ándate al otro lado. ¿Y cómo pasa? Restando. Correcto. Si aquí restamos 19. ¿Y cuánto es 3X menos 2X? Una X. Y esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. Ok. Vamos por aquí, amiguitos. Hay dos ecuaciones para resolver. A ver. El primero voy a copiar. 2A menos 37 es igual a 71. 1. A ver, en este caso, 37 tiene que pasar al otro lado. ¿Cómo pasa? Sumando. Entonces va a ser 71 más 37. Entonces, muy bien, campeón. Aquí el latito, latito. Está por demás le copia. Ya. ¿Cuándo es la suma? 108. Escuchen, por favor, aquí. 108. Como 2 está acompañando a 54. Como 2 está acompañando a, este 2 va a pasar a dividir. Repito. El número 2 pasa a dividir. ¿Quién me dice 54? Por supuesto. Esa es la respuesta. Copia y copia. Vamos a resolver ahora la letra B. En la B dice 2, mamá, 2M, menos 95 es igual a 130 menos M. Ya. ¿Dónde hay más letras? Aquí, 2M. Le llaman a N para jugar aquí. ¿Cómo pasa la N? Sumando. Muy bien. Muy bien, campeón. Y a 95 le dice, no te queremos aquí. Aquí juegan solo letras. Y 95 se pasa al otro lado llorando, pero pasa sumando. Ok. Ahora, aquí sumamos. 3M. 5, 9, 10, 11, 12, 225. Ya. Ahora sí, tu pregunta que hacías hace un rato, profesor. Y si está el 3, también pasa dividiendo. A ver, lo voy a dividir aquí, 225 entre letras. 3 por 7, 21. Muy bien, Frank. Restando 15 y 3 por 5, 15. Muy bien, Frank. Te hiciste una. 0, 0. Y me vale 75. Ya. Ahí no más la broma. Copia. No quiero boya tampoco. Cuidado, tesorito. El gato se te agarra. Ya, ya. Copia. No, no estoy pa' bromas. Ya, ahorita lo vas a cortar. A ver. Cuál, bueno. Un ratito. Lo voy a dejar para que me encontrara. Ahí está, ahora sí. Calcula el valor en donde es el siguiente pasión. El 9 pasa dividido. Y después el 7 pasa sumado. Ya. Copia, John. Siéntate, amiguita. Siéntate. Muy bien, Muriel. Excelente hijo. Estás trabajando bien. Ya. Pasamos al siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Sí, va a haber tarea. Sí, va a haber tarea. Así nos pregunte y va a haber tarea, hijito. Fue a reír. Así es. Pero si avanzamos, hacemos su tarea también, ¿ya? Pasamos al siguiente. Vamos a la 4. Vamos a ver, hijito. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya. Catalina, hace rato hemos dicho, hijita, ¿en qué has perdido tiempo? Ha ido al servicio. Vamos a esperarle. A ver. En este caso, queridos niños, vamos a resolver también. Hay dos para resolver. A ver. Primero, la letra A. Profesor, eso es sobre dos. Un ratito, campeón. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Ya. A ver. Lo primero, el 5 va a pasar. ¿Cómo? Restando. Restando. A ver, a propósito, he hecho para ver quién me corrige. Ya, ahora sí. El 5, ¿qué va a pasar? Restando. Restando. ¿Cuánto queda? El 5, ¿qué va a pasar? Ya. Ahora, eh, eh. El número 2 está dividiendo. ¿Cómo va a pasar? Multiplicando. Ah, ya. Entonces, si pasa multiplicando. 156. Muy bien, 20. Muy bien. Y ya, copien, copien, copien. Andro, una más, te saco, ah. Yo no sé por qué tienes que ir a ese sitio. Ya. A ver. Vamos a resolver la letra B. A ver. Dice así. 150 menos... Muy bien. Ya. A ver, escuchen, amiguitos. Voy a hacer dos cosas interesantes. B3 voy a pasarlo a este lado sumando. Y 70 voy a pasar a este lado restando. Entonces, mira. Te va a quedar 150 menos 70. Que va a ser igual a más B sobre 3. Allá. Esta resta. 150 menos 70. Habla. 80. 80. 80 es igual a B sobre 3. El 3, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Multiplicando porque está dividiendo ahí. Entonces, ¿cuánto es la multiplicación? 240 es la respuesta. Ya. Copia, amiguito. Cuidado, cuidado. Bota la pepa. Bota la pepa. Ya. Nadie está jugando. Nadie está jugando. Acabó el tiempo de juego. Ya. A ver, aquí, amigos. Atiendan, por favor. Miren. ¿Cómo resuelvo el número 5? Lo primero que vamos a hacer. El 9. Lo voy a pasar dividiendo. Porque ese lado está multiplicando. Entonces, aquí va a ser 216 entre 9. A ver, aquí lo voy a hacer. ¿Cómo será 216 entre 9? Vamos a empezar. 2 por 9, 18. Restando 3, baja el 6. 4. 4 por 9, 36. Entonces, ahí te va a quedar. Escúchame. A ver, lo voy a copiar acá. M menos 7 es igual a 24. El 7, ¿cómo pasa? Sumando. Ay, sí. ¿Cuánto sabe la respuesta? Bacán, 31, sale Bacán. ¿Cómo que Bacán? 31, la respuesta. Chistoso, el otro Bacán. Ya, ya. Copia, copia. Después canta. Después, después. Ya. Copia. Eh, eh, eh. Tenemos que terminar, ah. Para que celebre su cumpleaños, tenemos que terminar. Apúrense, apúrense. Ya, a ver, el número 6. Igualito, el 15 está multiplicando, pasa, ¿sí? Claro, dividiendo. 600 entre 15. A ver, aquí lo voy a hacer. 600 entre 15. Silencio, amiguito. A ver. 4 por 5, 20. Llevo 2. 1 por 4, 4 más 2, 60. Este 0. 40 y 20. Ya, listo. Aquí me sale 2M más 8 es igual a 40. El 8, ¿cómo va a pasar? Restando dirá. ¿Cuánto será este restando dirá? 32. 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo dirá. Entonces, acá dividimos 32 entre 2. 6. 16. Esa es la respuesta. Sí, ahorita vamos a empezar a hacer su tarea. Ya, ahí mira, viejito, mira, mira. No sé, hijito, no lo sé.